Mejores composiciones parche 11.2 de TFT, llegó el Festival de las Bestias. ¡Vamos! Hey Platinums, ¿qué fue? Bueno, muy contento, ya tenemos Festival de las Bestias. Hasta ahora estuvo en el PBE, pero ya a partir de ahora, digamos, del 21, ya va a estar disponible en todos los servidores. Le quiero mostrar las mejores composiciones para que se acostumbren a utilizarla. Están en orden, en orden de las composiciones más fuertes a más débiles. Pero es importante que sepan usar todas, o al menos se aventuren a empezar a usar todas, porque va a empezar a haber muchos cambios. Van a empezar a haber muchos hotfits, van a empezar a haber muchos cambios. En el PBE cambiaron muchas cosas, así que si algo llega a estar roto, es importante que no solamente sepan qué está roto, sino por qué funcionan ciertas combinaciones de componentes o ciertas composiciones. La primera composición es elegido Slayer o elegido Verdugo, que es con Olaf. La idea es, Olaf es muy, muy fuerte, pero necesita tener los objetos que necesita, digamos. Olaf, para que funcione, requiere sí o sí espadas y sí o sí un objeto defensivo. Entonces, en la primera composición tenemos seis Verdugos. Es una composición donde Olaf tiene cañón de fuego rápido, que es casi esencial en Olaf. Y tiene la combinación, la doble de crítico y eliminar directamente lo que es armadura. Esto hace que Olaf deletee mucho uno a uno. Y recuerde que cuando se transforma, se vuelve loco. Empieza a pegar en Berserker, o sea, empieza a pegar como en Aria. Y realmente es muy, muy poderoso. Adicionalmente, lo vas a acompañar en juego tardío de Sivir y de Samira. Eso te va a permitir también tener francotiradores. Y Samira sería tu carry secundario en caso de que Olaf no sea suficiente para eliminarlos a todos. Importante, tener seis Verdugos en esta composición es una locura, porque eso va a hacer que Olaf no solamente pegue más duro a enemigos que estén a punto de morir, sino que si Olaf está a punto de morir, bro, no va a morir nunca, porque se va a empezar a curar muchísimo de la vida. Entonces, es lo lindo de esta composición. Parece que Olaf no pega mucho, pero cuando lo van a matar, no lo matan nunca. A menos de que le hagan, obviamente, algún CC, que sería la debilidad principal de esta composición. Recuerda hacer seis Slayer y ve por la sinergia de tres Dragon Soul, simplemente para que te dé, o Alma Dragón, para que te dé buena línea frontal. Adicionalmente, le puedes dar objetos a Swain o objetos a Samira. Intenta itemizar a uno de los dos de forma fuerte, para que principalmente sea tu segundo carry de forma consistente. Opción número dos, y acá vemos un poco las variaciones de los objetos de Olaf. Importante, como siempre, que tenga espadas. En este caso, tiene doble espada y tiene Ángel Guardián, que sería otra espada adicional. Y aparte, te asegura de que no te lo deleten para que se transforme. Y por otro lado, otro objeto muy, muy bueno, que fue un poquito nerfeado para el set de Festival de las Bestias, pero sigue estando fuerte, que es Huracán de Runan. Olaf ya pega muy duro, y ahora, aparte de tener Huracán de Runan, va a poder lograr asistencias mucho más rápido. Y esto va a hacer que su Espada de la Muerte cada vez tenga más stacks, y puedas golpear mucho más. Redención se está usando mucho en el PVE. Un objeto bueno que no se venía utilizando en el set anterior, pero que realmente te da mucha supervivencia, especialmente si estás usando algo como Siphoner, que ya aparte te da vida, o te da recuperación de vida en tus compañeros. Esto va a permitir realmente que tengas una supervivencia más allá de lo normal, y a menos de que el enemigo tenga un daño muy, muy masivo, que obviamente en juego tardío es posible, la Redención realmente es muy poderosa. Adicionalmente, esto es una composición de supervivencia, por eso tienes, por ejemplo, dos o tres Lockets en Swain, que le va muy, muy bien como para que él se transforme, y se transforme de forma fuerte. Y adicionalmente, una Chispa Iónica como para que su daño mágico sea esencial. Tryndamere también es interesante, recuerden que va a ser Slayer también, así que lo puedes itemizar cualquier puño, cualquier espada, cualquier crítico, le sirven muchos objetos a Tryndamere, y realmente es muy útil. Te sobran objetos, se lo colocas directamente a él. En este caso, por ejemplo, es un objeto más defensivo, porque sabemos que él va a estar vivo durante mucho tiempo, gracias a la sinergia de seis Verdugos. Gran composición, vamos a leer también algunos detalles adicionales. La composición requiere que subas de nivel 8 lo más rápido posible para rolear, porque fíjate que son gente cara. Olaf es caro, Tryndamere es caro, vas a necesitar Samira Swain. Son unidades muy, muy caras, así que tienes que rolear en nivel 8. Vas a tener que usar cualquier otra cosa antes para luego transicionar a esta composición. Puedes usar a Tristana o a Zed como sostenedores de objetos, Zed lo puedes vender después, porque no lo necesitas como Slayer en juego tardío, pero te sirve para aguantar los objetos de olas, por ejemplo. Y lo mismo Tristana también. Tienes que priorizar muchas espadas y muchos espadones, espadas y arcos principalmente en esta composición, porque realmente la vas a necesitar. No hay suficientes espadas que pueda llegar a aguantar Olaf, así que utilízalo de forma consciente, consistente. Seguimos ahora con composición, una composición que ya conocemos un poco, es la composición de Caudillo. Caudillo está funcionando muy bien, primero porque es fácil de hacer, ya la conocemos de antes. Una composición donde metemos a Katarina con los objetos perfectos en Katarina, que en este caso sería, le puedes colocar, es muy bueno colocarlo, obviamente se hable pistola Hextech y colocarle anti-CC, pero luego el valor del Titán realmente está funcionando muy bien en ella. Puede ser Hodge, puede ser Puño con Mana, pero el valor del Titán es muy bueno también, porque como ella ataca a tantas personas, cada golpe puede llegar a ser un crítico y hace que llegue muy rápidamente a 25 estaques, o sea que golpee más duro y tenga más supervivencia. Realmente es un gran, gran objeto en Katarina. Jarvan te sirve también para el CC, le vas a colocar Calis de poder simplemente para bufear un poco a Katarina y a Tryndamere, y Tryndamere va a tener su carry secundario, importante. La prioridad de objetos es Katarina, porque va a ser fácil hacer Katarina dos, tres estrellas rápido, en cambio Tryndamere es más complicado de conseguir, así que no priorices tanto los objetos de Tryndamere, prioriza a Katarina en todo momento y simplemente logra cuanto antes los seis caudillos. Puedes meter seis custodios, por eso metes Azir en juego tardío, también te va a dar un poco de CC y hace que tu composición aguante un poco más. Utiliza los objetos de Azir para proteger al emperador, o sea directamente atrás, lo puedes colocar en una esquina, lo puedes colocar acá y protegerlo, teniendo cuidado, viste que a veces colocas Azir en una esquina pero no termina de pegar, bueno no hagas eso, toma en cuenta también el enemigo o tómalo en cuenta también como para proteger un poco atrás. Pero el caos de Katarina y luego Tryndamere, como comentábamos, aprovecha custodio también para tener la mayor cantidad de escudos posible. Atrox atraerá a los más alejados a Katarina, así que ella va a ser muy buena exterminarlo. Entonces Katarina la dejas en el medio y Atrox también. Atrox los trae y Katarina termina reventando a todo el mundo. Importante, usen a Atrox cuando tengas un campeón que daña en área dentro de un radio pequeño. Entonces Atrox los trae y ese campeón empieza a pegar en área de forma muy muy fuerte. Y por último analiza el posicionamiento de los enemigos para ganar ventaja de la habilidad de todos tus campeones. Siempre quieres que Jarvan esté golpeando digamos en diagonal a donde esté la mayor cantidad de enemigos y si puedes hacerlo con B también y si puedes hacerlo con Tryndamere también. Fíjate que todos tus compañeros como que se meten hacia el enemigo y empiezan a golpear a la línea trasera y esto es algo muy muy poderoso. Lo mismo Zed y Pyke que estén en las esquinas para aprovechar al máximo su poder y la utilidad que te puedan dar en la partida. Bien, vamos con una de mis composiciones favoritas hasta ahora. Realmente una composición muy fácil de hacer y muy consistente. Es la composición de peleadores Shyvana Mago. Normalmente esta composición el high roll sería que puedas convertir a Shyvana en Mago pero no es necesario. Puedes apuntar a ir por ejemplo seis peleadores con Dragon Soul con Alma Dragon y ya es una composición buena para top 4. Shyvana tres estrellas incluso podrías ir un poco más arriba. Pero si logras convertir a Shyvana en Mago y adicionalmente metes los cinco magos recuerden que ahora no son tres no son o sea ahora son tres, cinco y siete magos cambiaron un poquito la dinámica esto va a permitir que Shyvana se convierta dos veces y ella se convierte y cada vez que se convierte obtiene 80% de vida adicional según la vida que tenga actualmente entonces se convierte dos veces y termina teniendo como cinco mil, seis mil de vida y es casi inmortal. Adicionalmente el mejor objeto en ella siempre es el huracán de runa porque ella al convertirse gana más daño de ataque que es como si tuvieses una Shyvana cinco estrellas una cosa así se convierte ya se mantiene convertida y empieza a pegar ataques básicos muy muy fuerte le colocas a Angel Guardia más que nada para obligarla a que no se muera rápido pero si crees que ya la tiene fuerte no es tan necesario a Angel Guardia y le podrías colocar otro objeto capaz para que esté más atrás por ejemplo le podrías colocar cañón de fuego rápido Aurelium Sol sería tu segundo carry otro carry de daño en área masivo tienes que protegerlo también tienes que darle algún objeto de mana consume mucho mana así que es necesario un buffo azul funciona pero cualquier objeto de mana va a ser relevante en él Puñito Crítico y Angel Guardia y finalmente Lulu para completar Mago y para completar la sinergia tanto de Bosque Viejo como de Mago en principio te va a permitir tener un poquito más de utilidad capaz convierte a Shyvana y la vuelve aún más grande que es lo divertido de esta composición y finalmente el Cali de Poder va a permitir que Aurelium Sol pegue un poco más fuerte el resto de utilidades son más como bait son como carnada digamos para aguantar un poco más y que Shyvana y Aurelium Sol hagan todo el trabajo muy muy fuerte requiere subir rápido de nivel como dicen acá en los comentarios obteniendo campeones de nivel bajo como Makai Brand y Lulu de forma rápida es difícil tener buen juego temprano entonces vas a tener que rolear un poquito en nivel 6 en Ronda 3-2 o algo así como para realmente digamos tener algo bueno Shyvana elegida es lo ideal pero no es necesario y finalmente puedes usar como sostenedor de objetos por ejemplo a Twisted Fate o Annie para que sostenga los objetos de Shyvana mientras logras convertir a la Shyvana cuanto antes en Mago y lograrla si es posible 3 estrellas composición muy divertida nos recuerda a la Shyvana que se convertía digamos la Shyvana antes que se transformaba y así es exactamente igual a la Shyvana que vivimos en el Set 1 pero más fuerte entonces realmente es muy muy lindo y es bueno tenerla de vuelta seguimos con la nueva la nueva Ari le llamo yo la nueva composición de Ari viste que antes hacías Vanguardia Místicos con Ari y bueno ahora es Vanguardia Místico con Fable y con Nico entonces ¿de qué se trata la composición? como siempre línea frontal fuerte de Vanguardias 4 Místicos que te van a permitir de que tus Vanguardias no solamente tengan resistencia armadura sino también tengan resistencia mágica recuerden que ahora los Vanguardias tuvieron un cambio no solamente tienen de por sí los Vanguardias también van a tener un poquito de resistencia mágica es algo que estuvieron probando en el PB pero en este caso ya no es necesario porque tienes Místicos importante tener 3 Fable ¿por qué? tienes Nautilus tienes Chougas y tienes Nico Chougas va a permitir ultiar en todo el campo para pegar CC Nautilus va a aguantar mucho más gracias a su poder y esto va a permitir de que aplique la capa de fuego solar por mucho más tiempo y que incluso se active digamos el valor del Titán y finalmente en línea trasera tienes primero a Neko que gracias a Fable su tercer ataque va a pegar muy muy fuerte y va a empezar a deletear le colocas objeto crítico y le colocas todo el AP que puedas le puedes colocar un poco de mana también pero lo importante es que deletee entonces es preferible colocarle supervivencia y poder de hechizo puedes colocarle también como Ari que era puño crítico más filo del infinito y también le va muy muy bien Yumi es de soporte va a permitir de que Neko tenga un poquito más de velocidad esto va a permitir que ultee de forma más consistente y finalmente le colocas todos los conos de lados posibles para que tenga más poder y al mismo tiempo a Yana como para que pegue un escudito también de forma interesante si no tienes a Yumi o si ya tienes a Silian dos estrellas directamente estos calis de poder se lo colocas a Silian eso va a permitir que ultee la primera vez rápido y revivas sí o sí a una o dos personas dependiendo cuatro o lo que sea dependiendo de cuántas veces ultee y si ya lo tienes convertido a dos estrellas muy muy fuerte importante proteger a Neko si te matan a Neko no vas a tener nada de daño es una composición muy muy dependiente de ella y tratar siempre siempre de convertir a Neko en tres estrellas porque te va a permitir un daño mucho más masivo y va a permitir que no muera porque va a tener una vida incremental de forma interesante gran composición muy divertida recomiendo utilizarla de forma consistente en ranquecitas bien seguimos con la composición de executioner los ejecutadores como le dicen por ahí composición que ejecutadores que hace mientras más tengas menos porcentaje más porcentaje de vida puede tener el contrincante para asegurar crítico por ejemplo cuando tienes full executioner vas a pegar crítico pero siempre muy muy fuerte y de forma consistente ¿qué pasa? Saya tiene una interacción de que ella lanza plumas pega daño físico y luego las recoge y pega daño mágico ella es híbrida pega daño físico y daño mágico entonces no te conviene itemizarla con los objetos comunes te conviene itemizarla siempre con puñito maná ¿por qué? porque la mano de la justicia recuerden que si te toca robo de vida roba vida física y roba vida mágica así que todo el kit de Saya le funciona y si te toca daño va a pegar más daño físico y va a pegar más daño mágico entonces es perfecto para Saya entonces normalmente se buildea con doble puño de justicia y con un anti-CC directamente una capa mercurial Kyle es muy muy bueno e interesante normalmente se coloca el cañón de fuego rápido para que se quede atrás y le colocas una guinzo para que cada vez esta queme más él pega muy duro cuando se convierte pero cuando se convierte él pega daño mágico es por eso que es interesante colocarle el Hextech pero no es necesario le puedes colocar de nuevo puño maná puedes colocar otras cosas pero necesita algo para que se cure sanguinaria no funciona muy bien en él porque sus ataques básicos no pegan tan duro entonces él al ser un poco híbrido es un poco difícil de itemizar es posible que el tercer objeto sea un objeto defensivo te sirve al genguardian también te sirve otro objeto de forma significativa y finalmente itemizas también a kindred entonces kindred te sirve en juego medio o juego temprano después itemizas a Kyle después itemizas a Saya dependiendo de los objetos que ocurran importante Rakan tiene que ser dos estrellas Atrox tiene que ser dos estrellas Ornn tiene que ser dos estrellas porque porque no tienes defensa entonces tú tienes que matarlos a todos cuanto antes porque vas a tener poca defensa en esta composición te conviene tener un Shroud también como para eliminarles y retrasar un poco la partida y te conviene todo lo que sea retraso de partida Zephyrus cualquier cosa porque necesitas o sea no tienes mucha defensa en la composición pero tienes mucho ataque es divertido porque se muere todo el mundo muy rápido al final no vas a necesitar tanta defensa porque los Executioner matan a todo el mundo composición muy divertida no es fácil de usar es difícil porque de nuevo no tienes defensa y es posible que entren muy rápido a tus líneas pero Zaya y Kyle pegan muy duro y Kindred te va a habilitar el juego temprano y el juego medio de forma consistente gran composición y divertida recomiendo usarla también de forma puntual y por último no por último faltan un par más vamos a tener composición de elegido Dragon Soul ¿qué pasa con Dragon Soul? es una sinergia que realmente no no es fuerte fuerte es bueno tener pero parece más una sinergia de soporte más que una sinergia principal de daño el único campeón que lo utiliza de forma buena 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 es Tristana porque tiene más velocidad y recuerden que Dragon Soul después de golpear varias veces activa la sinergia de Dragon Soul y de Letea es como cazadores con esteroides una cosa así ¿qué pasa? Tristana al tener velocidad de ataque va a aprovechar mucho más la pasiva de Dragon Soul y va a pegar mucho más duro el otro es Olaf y Shibana pero no termina funcionando tanto como nosotros pensamos por no tener tanta velocidad de ataque Tristana es muy buena entonces ¿qué podemos hacer? hiper rol de Tristana hacemos una Tristana a tres estrellas que es realmente muy fácil la acompañamos de cuatro francotiradores eso nos va a permitir juego temprano fuerte con Tristana juego tardío fuerte con Samira vamos a meter tres sectarios simplemente por la utilidad vanguardia para tener línea frontal y dos espirituales que le van a dar aún más velocidad de ataque a Tristana como para itemizarle de forma fuerte opción número dos si te gusta ir Dragon Soul y quieres intentar otra opción es la opción de Dragon Soul con Siphoner que es una opción más defensiva es una opción donde aprovechas más Dragon Soul porque estás vivo por más tiempo y al tener los cuatro Siphoner te vas a curar muchísimo Morgana es excelente Morgana está muy muy pullada en este parche Siphoner también se cura muchísimo y como ella golpea a Ari y golpea a mucha gente va a curar también a tus compañeros Shyvana no se va a morir nunca va a tener también los objetos que veníamos conversando en este caso como Shyvana no tiene Brawler está bueno que le coloques Warmon que esto va a permitir que cuando se transforme esa vida de Warmon también le sirva para tener más vida adicional y finalmente lo difícil es que tu carry va a ser Swain y Aurelion Sol dos unidades muy muy fuertes pero que al mismo tiempo son muy caras y es difícil subirlas a dos estrellas entonces Aurelion Sol como siempre con mana y objetos de AP y Swain normalmente es una combinación necesitas darle por un lado un poco de resistencia y por otro lado un poco de daño en este caso el daño está en forma de de la chispa iónica que tiene directamente o puedes incluso considerar otro objeto de daño también como para que para que cuando se transforme sea tu carry pero recuerda que él lo que quieres que sobreviva también está bueno que haga daño porque cura pero quieres que sobreviva y que impacte el tablero lo más lo antes posible en principio hermosa composición les recuerdo Dragon Sol no es tan fuerte te recomiendo las composiciones que están más arriba que son un poco más poderosas que esta dependiendo de si la bufean a futuro o no finalmente vamos con la composición de siete magos siete magos es muy poderoso es muy divertido no es fácil de utilizar porque el único mago fuerte fuerte ahora es Aurelion Sol Pegar lo nerfearon demasiado después lo bufearon de nuevo pero sigue nerfeado porque estaba demasiado roto empezaba a deletear a todo el mundo a cada rato y Aurelion Sol está fuerte pero tiene mucho mana y es un poco menos consistente lo bueno es que pega en área si llega a pegar a alguien solo porque está mal ubicado no se pega a alguien que estaba solito ahí bro perdiste pero si logras pegarle a cinco o seis personas Aurelion Sol casi que los deletea lo deja a todos a dos de vida Aurelion Sol es tu carry tienes que protegerlo por eso incluso Lulu atrás con el locket está bueno Bran es buen usuario también como para juego temprano que te salga un eco de Luden por lo menos para ayudarte en el juego temprano vas a necesitar ayuda en juego temprano normalmente te sostienen los objetos Twisted Fate para después venderlo y transferirlo a Aurelion Sol y te consigues otro Twisted Fate no importa si es una estrella Ani muy importante Ani va a ser siete magos entonces cada vez que ultee va a tener doble escudo va a pegar fuerte entonces te conviene que aguante y sobreviva ¿cómo vas a hacer que sobreviva? le colocas el Bramble Vest doble armadura esto va a permitir que los ataques básicos no le hagan nada y como va a estar viva por tanto tiempo por otro lado le colocas el valor del Titán esto va a permitir de que se ponga más grande se ponga más fuerte y pegue más duro puedes colocarle si crees que hay mucho daño mágico también la garra de dragón aunque no debería ser tan importante porque tú la quieres en línea frontal más para que aguante los ataques básicos y normalmente los ataques mágicos son más en área así que no sería tan importante en este caso pero lo puedes considerar divertidísima la composición cuando Aurelunzol funciona explota toma en cuenta que puede llegar a decaer la composición y en juego tardío es importante capaz que metas una legendaria por eso está Ornn recuerda que siempre que esté Ornn tienes que buscar usar los objetos de Ornn cuanto antes no encontraste un Ornn temprano olvídate de Ornn y busca mejor una legendaria fuerte que te pueda ayudar a que el resto de tu equipo funcione de forma más consistente estas serían las composiciones si se meten a la página de guía parche va a estar al final al comienzo van a estar las composiciones actuales digamos y al final van a estar las composiciones para el nuevo parche porque estoy grabando este video antes de que saque el nuevo parche el 21 de enero les recuerdo que si están en las clasificatorias de TFT les mando un saludo grande que superen límites en los abiertos para que clasifiquen el mundial si alguien necesita coaching recuerden que tenemos coaching con ese sencillo que ya se clasificó al close del mundial y con Tommy God que también es challenger y están los dos superando límites jugando muy muy bien y a muy alto nivel tanto coaching de TFT como coaching de Lola lo estamos haciendo coaching de LOLcito también les voy a dejar los links en los comentarios por si quieren ver alguno de estos coaching y los invito a que visiten la página de guiadeparche.com que es donde estamos actualizando con mi hermano Rapper Boy y todo el equipo de Guía de Parche para que tengan toda la información disponible cuanto antes estamos agregando el meta de TFT el meta de LOLcito y vamos a poco a poco agregar también contenido de otras cosas como ser streamer varias cosas interesantes que espero les gusten y por último recuerden seguirme en las redes sociales que estoy sorteando 300 huevos de mini leyenda y 20 skins todos los meses para que tengan suerte síganme en Twitter síganme bueno acá ya los están viendo en YouTube en Twitter y en Instagram muchas gracias por ver el video hasta el final y recuerden superen sus límites en la vida y en el TFT nos vemos en las ranquecitas vamos vamos a Gracias por ver el video.